Bueno, y por último, en estas tres definiciones, queremos entender el periodo de análisis. Nosotros acá, el año, la campaña, no funciona de enero a enero. No podemos cortar en pleno diciembre para hacer un inventario. Porque en pleno diciembre estamos despidiendo el año y con la campaña encima, agregando medias alza o cosechando o haciendo núcleos, etcétera, etcétera. Todas las tareas que requiere un empresático. Entonces un año, una etapa en donde se hace un parate, en donde yo sí puedo hacer un inventario, es en abril, mayo, junio. Entonces las campañas, en el caso Apícola, en este tipo de empresas, van de mayo a mayo, de abril a abril, ¿no es cierto? De mayo a abril de la campaña siguiente, del año siguiente. Queda claro, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque acá no estamos con una empresa que fabrica tornillos, que no importa si hacemos un parate a fin de año. En este caso sí. ¿Preguntas, chicos? Por lo menos en el chat no hay nada, Sos. No hay nada. Bueno, seguimos. Acá vamos a jornar un poquito más lo de la unidad de producción. Y quiero que entiendan algunos conceptos. Ya algo tienen en un par de videos. Bueno, vamos acá con un par de fotitos a ver si lo mejoramos el concepto. Primero que vamos a aclarar, ¿qué es una cámara de cría? Fíjense. Y hago una pregunta en general y a ver que contesten por el chat, Diego, o que contesten por el audio. No hay ningún problema. ¿Una cámara de cría es una colmena? Primer pregunta. Si, no, no sé. No, una unidad productiva sería una colmena. ¿Y una cámara de cría sería una colmena? Para mí sería la... El alza sería la colmena. Bueno. A ver, ¿alguna otra opinión lista con esta? Vamos con otra. Para mí sí. Bueno. Vamos a aclarar un poquito. Yo para jugar con esto. La idea es una cámara de cría, siempre y cuando tenga una familia adentro, sí es una colmena. ¿Queda claro? O sea, colmena es cuando está con abeja. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me entienden? Entonces, una cámara de cría completa con abeja, sí es una colmena. ¿Está claro? Pero no es una unidad productiva. ¿Se entiende ahí? Sigamos viendo. Fíjense. En este caso, esta cámara de cría, en este caso, bueno, una foto del material de madera, no más. Pero una cámara de cría, dos albedades. A veces se le dice cámara de cría a este conjunto de madera que yo voy a usar para distintos usos. Para poner una familia o para atrapar enjambre, ¿no es cierto? O para trasladar un paquete o para trasladar, trasladar un paquete o un núcleo a esta cámara. O sea, que eso cuando tiene una familia, todo esto pasa a ser una colmena. Y está constituido, miren bien, por una familia y por el material inerte de madera. ¿Qué tiene acá? Un piso, una alza, con sus marcos, la cera estampada, entre tapa y techo. ¿Quedó claro? Bueno, eso es cámara de cría. Pero ahora vamos a ver otra cosita más. Y eso, pero no es una unidad productiva. Ahora vamos a ver una unidad productiva, parecido a lo que se dio el ejercicio en el parque, que dice de un productor que tiene el objetivo de sacar miel y se encuentra en una zona de 20 kilos. Colmena, año. 20 kilos por año por colmena de rendimiento. ¿Quedó claro? ¿Para qué decimos eso? Para ubicar el área desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ecológico. Ya hemos dicho que la unidad productiva era la mínima unidad que se pretende a veces, responde al objetivo del productor y al área agroecológica donde está inserto. ¿No es cierto? En este caso sería, el objetivo del productor, ¿cuál sería? Sacar miel y se encuentra en una zona de 20 kilos. ¿Cuál sería la unidad productiva? La vamos a mostrar gráficamente. En este caso sería una familia más el material inerte de madera. El piso, el alza, dos medias alzas con ocho marcos, una entre tapa y un techo. ¿Está claro? ¿Puede variar esto? Y sí, puede variar. Si por ejemplo en ese lugar tuviéramos un más menos 5 kilos, o sea que un año bueno puede ser de 25 kilos y un año malo puede ser de 15, no hay tanta variabilidad, podríamos decir que con ese esquema más o menos estaríamos. Pero supongamos que el más menos es de 10 o 15 kilos y ahí podríamos pensar que en vez de tener dos medias alzas, tengamos tres o cuatro medias alzas. ¿Queda claro? Y nuestra unidad productiva en este caso sería, en vez de con dos medias alzas, serían con tres o cuatro medias alzas. ¿Se entendió lo que dije? Profe, el hecho de que usted dijo antes que la Cámara de Cría no era una unidad productiva era porque no corresponde a la zona agroecológica en la que está instalada la unidad productiva. No, yo aclare ese concepto porque normalmente uno, en la jerga cotidiana, vos no vas a escuchar el concepto de unidad productiva. Este es un concepto que damos en la facultad y que es para los técnicos y para que los técnicos entiendan cómo armar una empresa de acuerdo a un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero vos en la jerga, vos por ejemplo en el duerio encontrás, se venden 50 cámaras de cría con abejas. Te están vendiendo una colmena, pero te están vendiendo una unidad productiva. No. ¿Te entiendes? Sí, sí. O tenés que ver cuál es la unidad productiva que va a necesitar de acuerdo al lugar que te vas a instalar y del objetivo que tenés como empresa. O, si le estás haciendo el proyecto a alguien, saber cuál es, qué es lo que necesita esa persona, ese empresario. ¿Te das cuenta? Ah, bien, sí, sí. Que si tú compras la cama de cría sola y suponte que la compras en pleno diciembre y no compras las medias altas, no le vas a poder ni sacar miel porque no va a tener la oportunidad de darle espacio para que eso produzca. ¿Te doy claro? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Estamos? Bueno. Y ahora te muestro otro caso. Una unidad de producción de un productor que su objetivo es sacar miel y se encuentra en una zona de 40 kilos, colmena año de rendimiento. ¿Cómo se ve en este caso? Bueno, hay una familia más el material inerte, cuatro medias altas entre tapa y techo. Acá nosotros, una salvedad que les hago, les enseñamos a manejar la media alta con ocho marcos porque es lo que nos parece más adecuado para poder sistematizar el trabajo de la sala de extracción y el trabajo con los cuadros y sacas exactamente la misma cantidad de miel y un poquito más de cera. Está claro que si usara diez marcos y facilita mucho el trabajo de la sala. Y otra salvedad que está, si yo acá tuviera un más o menos 20 kilos, yo me tengo que preparar para el año más fuerte y capaz que no tenga que pensar en cuatro medias altas, tenga que pensar en seis o siete medias altas considerando que una media alta aproximadamente puede brindar unos 12, 14, hasta 16 kilos de miel. Pero nosotros para ser generosos con este tema, consideramos a la hora de armar las unidades productivas que solo brindan alrededor de unos 10, 12 kilos. No más de eso, para estar preparados con nuestras colmenas para el mejor momento. ¿Por qué no nos podemos preparar para el peor? Nos tenemos que preparar para el mejor. El peor es fácil pasarlo, pero el mejor lo tenemos que aprovechar 100% para que tengamos, porque van a hacer campañas únicas. ¿Se entiende la idea? Si yo no tengo un material adecuado y no lo tengo en el momento, se pierde esta cosecha. ¿Quedó claro? ¿Se entiende lo de unidad productiva? No, profe, yo no la entiendo mucho. No, puede ser la pregunta. Espera, la que dijo que no la entiende. Vamos a lo que no la entiende. No entiende bien cómo hacer el cálculo teniendo en cuenta la cantidad de medias alzas o alzas, pero en determinado rendimiento, o sea, tengo en cuenta, digamos, incluso esto, que cada media alza puede tener un rendimiento de 14. Si mi zona es un rendimiento de 50, hay cálculo cuántas medias alzas puede tener. ¿Y esto es muy difícil eso? Y hacerlo con el alrededor. ¿Eso fue muy difícil sacar 5 medias alzas? Fue terrible, ¿no? No, pero hay que saber si es así. Es así, es eso. Esa simpleza tiene. Pero yo te lo voy a explicar ahora un poco más. Ah, ¿entendiste eso ahora lo entendés? Sí, ahora sí, porque ahí estoy en lo que robó ahora. ¿Eso entendiste así? Estoy de acuerdo con vos y está perfecto. Lo que entendiste es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, me gusta que pregunten, ¿eh? Ahora me gusta alumnos inquietos. Y este es un tema que no es fácil. ¿Eh? Bueno. Pero esto sí es fácil relacionar, no es tan complicado. Ahora yo tengo una pregunta. Que la unidad productiva tenga 6 medias alzas, no quiere decir que estén todas juntas en el campo. En el campo, a lo mejor yo veo una unidad que tiene 3 nomás y nunca la veo con 6. No importa eso. Eso va a depender de mi manejo. Pero sí sé lo que me trajito. ¿Se entiende la estrategia? Profe. Sí. Sí, en el caso de que yo, por ejemplo, porque yo por el parcial puse 2 medias alzas, calculando que hacía 2 cosechas al año. Ajá. Eso es algo que lo hablamos. Te quedás cortísimo. Por eso nosotros sugerimos los 10 kilos, para que siempre, porque estás ajustado ahí, siempre te quedás corto con ese análisis, así como lo estás pensando vos. ¿Me entiendes? Insisto en algo, tenés que estar preparado para el momento de la campaña récord. Cuando el parcial puse más para arriba. Pero si yo tengo 4 medias alzas, o 3 medias alzas, ponemos un 4, cuesta en el campo. Si yo encuentro justo en una zona, sabemos que en Córdoba los vientos van a estar siempre, ¿no me la estira? Sí, por supuesto, lo demás puede ser eso. Y a lo mejor, si tengo un año de 60 kilos, a lo mejor hago 3 cosechas, no 2, ni una. Pero si tengo un año de 20 kilos, haré una sola. No hay problema en que si tengo que ir más veces para cosechar, normalmente no es tan difícil eso. Pero lo que no me puede faltar es material. No te olvides que yo también, ponele que viene una campaña espectacular. Le puse las 4 y viene para 60 kilos. ¿Qué tengo que hacer? Saco 3, pero tengo que poner 2 para sacar los otros 20 kilos. Está bien. ¿Te entiendes lo que digo? Sí, sí. ¿Vieron cómo le hemos dado la vuelta al concepto de unidad productiva ahora? Para todos los que se encuentran juntos. Quiero que todos los entiendan. Está mal ahí si dentro de los componentes de la colmena, ahí especificando la pregunta del parcial, ponemos la guarda piquera como otros. No, 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 perfecto. Lo que sí te voy a prohibir es que me ponga una rejilla excluidora. Porque el manejo que le ponemos nosotros es sin rejilla excluidora. Ah, ahí. Y el poncho también puede o no ir. Sí, por supuesto, el poncho también puede ser excluidora. Lo que pasa es que son inversiones menos significativas. Pero está bien lo que decís. Está perfecto. Podría ir el caballete también. Pero nosotros cuando diseñamos el concepto nos centramos en la unidad colmena, ¿te dirás? Sí, sí. Lo que no le puede faltar, perdón, Quique. Lo que no le puede faltar, y hay varios en el parcial que no pusieron en la familia, es la abeja. Claro. Obvio. Obvio. La unidad productiva incluye todo, chico. Por eso acá está escrito. El material vivo y el material inerte. No. ¿Quedó claro? ¿Me siguieron hasta ahí? No escucho. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Ahora yo todavía no tengo una fotito más, pero se las voy a complicar un poco más. Pero quiero que lo entiendan. No lo voy a tomar a esto en el parcial, pero sí quiero que lo entiendan. ¿Qué pasa si estoy en una zona de 40 kilos como esta unidad productiva? Pero que tengo la posibilidad de sacar dos núcleos por colmena, dos o tres núcleos por colmena. Porque tengo una floración temprana muy fuerte de polen. ¿Cambiará mi unidad productiva? Sé que no han visto ustedes multiplicación. No importa eso. Yo lo que quiero es que entendamos el rasti este que se arma y se desarma. ¿No es cierto? Esto es como los ladrillitos, ¿no es cierto? Como los legos, los rasti. A ver qué opinan. No escucho nada. ¿Qué pasa si estoy en un lugar en donde yo puedo sacar 40 kilos de miel y puedo a su vez cosechar dos núcleos de mis colmenas? ¿Cambiará mi unidad productiva? Esa es la pregunta. No. ¡Claro que sí! Sí, cambia. La puedo armar como yo quiero y seguramente en este caso agregaré un núcleo. O si tengo la posibilidad de sacar polen, agregaré una trampa de polen. ¿Me entienden? Nosotros hemos dado este enfoque, miran, entendiendo la colmena en lo que es más frecuente y más básico y que nos sirve para entender la colmena que es la producción de miel. ¿Qué pasa si está bien? ¿Qué pasa si está bien? El infierno y el extromena en lo que yo quiero hacer es más básico. Gracias.